Consternación, opiniones en contra y a favor, ha generado la acusación de pedofilia y presunta red de pornografía infantil, atribuida al personaje infantil y presentador y productor del programa de televisión Canquimanía, Kelvin Francisco Núñez Morel. Al cuestionar sobre ello a Ezequiel Noyola, mejor conocido como Corombolón, consideró no desapropiado hacer leña del árbol caído. Mi postura, la primera es que no debemos hacer leña del árbol caído, es una. Y cada quien tiene su hoja de vida y va a dar cuenta, tanto en la justicia humana como en la justicia divina. Esperamos que este acontecimiento que ha conternado a toda la nación y va a ir más allá, va a trascender. Claro estamos. Esperemos que tenga un feliz término, eso es lo que esperamos nosotros. Ya la Asociación de Payasos Dominicanos ha sopado y la Unión de Payasos Dominicanos también ha puesto una postura, la cual yo respaldo. Y como me encuentro aquí en mi pueblo, y esto es lo que me atañe realmente, cada quien conoce la hoja de vida de cada quien y conoce su testimonio. Lamentó además que la clase se vea afectada por acusaciones de este tipo, al considerar sea cierto o no los hechos que se le imputan a su colega, desde ya están siendo afectados. Ya de hecho estamos afectados, porque en lo que se demuestra su inocencia o su culpabilidad, ya el gremio está afectado, porque no podemos de la noche a la mañana borrar lo que ya ha corrido de boca en boca. Sobre este particular, el también animador infantil Sugel de la Cruz consideró, no es apropiado hacer conclusiones anticipadas, y llamó a las y los ciudadanos a no generalizar estigma de este caso con todos los payasos. Pero también es lamentable que la ciudadanía quiera generalizar, y es penoso, porque enfermedades como esta se ven en todas las áreas profesionales. Claro, hay escenarios que se prestan más acorde a esta situación, pero no es una enfermedad exclusiva de payasos. Recordamos que el proceso judicial que actualmente se lleva contra Kanki, inició posterior a un reportaje hecho por la periodista Addis Burgos, en donde varios jóvenes, entre ellos menores de edad, afirman, fueron víctimas del personaje infantil. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.